Bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross. En esta ocasión estamos con el equipo de Ultirash en PvP normal, ya que estamos con reglas del 4 vs 4. Pero en esta ocasión he quitado al Meligas Traidor y vamos a ir con Ludos y el Margaret. Lo bueno de esto es que me ha estado yendo bastante bien. Tenemos 64 partidas, ojo, victorias consecutivas. Así que bien, vamos a ver qué tal nos va. Estamos llevando comida de copas. Creo que la mejor estrategia con ese equipo sería llevar comida de evasión o también llevar comida de orbes. Porque al final de cuentas eso sería bueno. Pero como estamos rankeando tenemos que llevar ese tipo de comida. Vale muchachos, vamos a ver qué tal nos va en esas partidas. Ok, versus un equipo de Ultirash también. Pero va con Merlin. Ok, es un bot. Vale, es un bot. Vamos a ver. Si es un bot, quiero... Oh, no, ok, ok, aguanta. No es un bot, está llevando comida de evasión, entonces. En tal caso, vayámonos así. Vamos así. Y vamos con esa de aquí. Estoy seguro que tiene comida de evasión. No creo que tenga otra comida, a menos que lleve comida de copas. Parece que sí está llevando comida de copas. Lo que pasa es que... Cuando ves, digamos, equipos así. Hay tres opciones, ¿no? O es un bot. O más que nada también por el CC. Tienes que ver el CC. Puede llevar también comida de evasión o no. Porque lo que pasa es que hay gente que no rankea y se pone a llevar comida de orbe, ¿no? Cuando llevas más que nada la Merlin verde. Vale, vamos así. Hmm... Me habría gustado, creo, mejor sacar el Ultimate de Laldomar. Me habría gustado tener otra carta más de Rimuru para poder quitarme. Pero vamos a ver. Ok. Creo que podemos resistir. Vale. Ok, si resistimos. Vamos con eso por acá. Aunque puedo aumentar mucho más todavía. Listo. Vamos a ver. Ojito que yo estoy llevando a Ludomarget. Imagina por ese aumento de daño infligido. Y de esa manera hacemos que el abismo haga muchísimo, muchísimo daño. Vamos a ver cuánto le quitamos de vida. Y efectivamente, 211.000. ¿Ya está? Es por eso que decidí mejor venir con Ludomarget en vez del Meliodas Traidor. Lo bueno de esto es que por cada partida nos están bonificando 105 puntos. Y estoy digamos muy activo en Twitter para colocando muchos posts sobre cosas del juego. Así que si no me sigues puedes seguirme. Si en caso tienes Twitter y lo revisas. Así que nada, estaba siguiendo un poquito el tema de los puntajes. Cuántos ganas, si es que digamos haces victorias consecutivas con copas. Cuántos puntos ganas por cada partida, ¿no? Muy bien. Tenemos otro equipo igual. Ultra Rush. ¿Es un bot o no es un bot? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vale, sí es un bot. Así que en ese caso. Ok. Lo que es level 60. Así que creo que sí. A ver, rojo. Ya. Creo que puedo hacer esto tranquilamente. No usaré postura. Porque como es un bot. El bot va a ir por tema de este. Por tema de color. O sea, va a atacar con ventaja de atributo. Se ataca con el este. Ok, va a limpiar. Rimuru va a atacar a la Elizabeth azul. Bueno, aplicando siempre. Bueno, bueno, bueno. No, me atacó distinto. Muy bien. Lo que pasa es que está ubicado también de otra manera. Siempre atacan con ese personaje de aquí el primero, ¿no? Bien, voy así. Vamos con esto. Y creo que... No, es más. Voy así. Voy así. Y esto por aquí. Listo. Ya que como es un bot. Puedo jugar un poquito más tranquilo. Pero a veces los bots. Uf, tienen una suerte. Vale. ¿Qué va a hacer? Ok, ok, ok. 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 Miren, ¿eh? Está jugando el bot maravilloso. Ok. Se los cuento cartas de Rimuru. Vamos así. Vamos así. Ok. Vale. Vamos así. Que me da más miedo a ese Rimuru de por sí, ¿eh? De hecho, no he visto los ultimates de sus personajes. Miren a la Diana cuando ya hay un ultimate. Ok. Claro. Va directamente a supuestamente quitar orbes con su habilidad de pulverización. Pero... El bot no se da cuenta que está alguien usando postura. Oye, vamos con esto. Esto por aquí. Y como no tengo un daño tan fuerte ahorita, pues... Aunque puedo esperar todavía. Es que no tengo cartas buenas. Sí. No tengo cartas buenas. Aunque podemos hacer algo. Voy con eso de acá. Esto por aquí. Y esto por acá. A ver. Anto, pero... Tira de una vez el ultime. Tira de una vez. Sí, lo sé. Si no, que quiero asegurarme... Este... Digamos... O sea, quiero realmente... Asegurar la win, ¿ok? Lo digo porque ya ha habido momentos donde... Me he confiado tanto. Que al final terminaba perdiendo contra bots. Ouch. Eso quita... Quita bastante, ¿eh? Muy bien. Ahora sí. Vamos con esto. Esto por aquí. Y ya está. Listo. Lo bueno también de lo de Margaret. Es que como tenemos su ultimate. Está dupeado a CD6. Tenemos un efecto. Y ese efecto es maravilloso. Ese efecto bloquea... Los efectos de los enemigos. Y es... Es glorioso esa habilidad. Ese efecto... Es muy molesto. Y lo peor es que son por dos turnos. A todos los aliados. Así que... No, todos. Claro, todos los enemigos. Muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente partida. A ver si llegamos invictos... Hasta estas partidas. Ojalá que sí. Ay, ay, ay. Bueno, gente. ¿Qué tal están todos ustedes? Espero que estén bien. Espero que... No sé si ustedes están haciendo también sus PvP. Seguramente sí. No lo sé. Están rankeando algunos. Están haciendo sus... Digamos, sus PvP. Es este elite. De repente están rankeando ahí. Para subir aspirantes seguramente. Vale, me tocó equipo de clan de diosas. 178k. Lo más probable es que sea un bot. O... De repente lleve comida de defensa. Pero si ataca con Sariel. Dos veces. Es porque es un bot. A ver. Ok. Si es un bot. Vale. Vamos a ver. Bien. Como quiero buffearme. Por su pasiva del tipo este. Lo que voy a hacer primero es así. Otro más. Y luego... Sí, así. En la siguiente voy a tirar la carta. Esa carta de aquí. Más que nada para que Ludociel buffee. Y el buffearse. Ok. A mí me favorece. Ya que Rimuru. Ya saben. Se aumenta la perforación. Y todo ese rollo. Así que voy así. Y voy así. Y... Vamos así. Vale. Listo. Ahí Ludo Margaret va a usar un buffo. Obligado. Se bufea. Quiero que va a quitarme post... Va a quitarme... Orbe me parece ese. Dime por favor que quitas. Vale. Bien. Bien. Porque si se ponía postura iba a ser complicado. Aunque no sé si ese Arbus... Arbus digo. Tarmil tiene... Reliquia. No. No tiene. Va. Está bien. Ataquemos a que tiene menos... O sea. Menos defensa. En cierta manera. Porque Rimuru revienta la Ludociel. Y pues. Vámonos con... Otro ataque más que sea fuerte. Y ya está. GG. Vamos a ver. Listo. 100k. Eso va a ser maravilloso para el abismo. Bueno. Claro. Lo digo más que nada. Porque hemos reducido mucho la vida. Entonces ya. Es mucho mejor. Perfecto. Cada vez que veo a alguien haciendo eso. Me hace recordar a un GIF. Donde decía. Ja 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 ja. Y luego salía con la mano. Diciendo. 8. Ah. Qué buen. Qué buen meme. Qué buen GIF. Vale. Ahora nos queda una partida más. Estamos todavía invictos. Por favor. Que este video termine así. Pero vamos a ver. Con qué nos toca. Ok. Un equipo extraño, ¿no? Con equipo de van purgatoria. 201.000. 201.000. Es una cantidad bastante alta. Vamos a ver. Ok. Dawan. Rimuru. Vale. Va a ir a por todas. Para Rimuru. Bueno. Single. Single. Y luego con Meliodas. A ver si resiste. Por favor. Resiste Rimuru. Vale. Bien. 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 Ahora sí podemos atacar nosotros. ¿A quién atacamos? Creo que a él. Pero ¿cómo están sus personajes? Está 3. 3 de 6 con Sariel. 6 de 6 con Tarmiel. 5 de 6. Ok. Vale. Vámonos así. Vámonos con eso por acá. Vamos a confiar. Vamos a confiar que me sale otra carta más. De single target. Vale. Ataco yo con el mismo Rimuru porque quiero robar vida. Bien. Bien porque ya me atacaron al inicio bastante. Que mala. No me está atacando buenas cartas. Esto sí es grave. Esto sí es grave. Resiste. Casi no resiste. ¿Lol? ¿What? ¿Qué tal a Renji le tocó? Voy así. Voy así. ¿Qué tal a Renji le tocó? No tengo buenas cartas ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Espérate. El tipo está a ser de 6. Tengo que tirar la carta de Rimuru de una vez. Para robar un poco más de vida. Dame a Rimuru. No te creo. No me dios de Rimuru. Va a atacar en área. Va a ir a por todas en área. ¿Sabes por qué también lo hacen? Porque piensan que tengo tantas cartas. A ver. Cada uno tiene su lógica. A veces atacan así. Porque como tenemos solamente 4 o 5 slots de cartas. Piensan que se van a... Digamos que tengo muchas cartas de ciertos personajes. Y no me darían el Ultimate. Porque eso pasa a veces. Vale. Vámonos. Me dio la victoria prácticamente. Mira, si en caso... Hubiera tenido yo más cartas de los personajes de Dianne, de Ludociel o de Rimuru. No me hubieran dado el Ultimate. Pero en buena hora. Afortunadamente tuve las cartas de la Liz. Perdón, de la Elizabeth. Y de esa manera pues... Se me fueron muchas cartas. Y hubo espacio para el Ultimate. Vale. Muy bien. Creo que podemos hacer una partida más todavía. Tengo miedo. Vale, sí. Una partida más. Una partida. Esta es la última. Sus 5 partidas. Llegaremos a las 69 victorias consecutivas. Vamos a ver. A ver si llegamos al maravilloso número del 69. Si es posible que me toque un bot para terminarlo más rápido. Aunque también los bots me tocan a veces unos bots muy complicados. Lo digo por experiencia. Oye, vamos a ver con quien nos toca. Equipo ultrash pero con Van Purgatorio. Vamos a ver. A ver, vamos. Tiempo, tiempo. Aún así me da mucho temor ese Van Purgatorio. Vale, es un bot. Podemos ganar. Podemos. Vamos a ver. Rojo voy a atacar en área. Ajá. Single. Yeah. Creo que puedo aguantar. Creo que puedo aguantar. Y voy a ir así. Vamos. Creo que puedo aguantar. Uh, lo que le quitamos a Alvana. Ya. Hay dos rojos. Seguramente me atacan sin el target. Al Remoro. Pero va a usar algo de ella. Claro. Es normal porque sale al lado izquierdo. Aunque voy a atacar con Meli creo. Vale, vale, vale. Ok. Uy, no la mató a la Meli... A la... A Elizabeth del Meliodas. Ya, vamos así. Vamos con esto. No, no llegamos. No llegamos. Vamos así. Aún así tengo temor. Voy a ir así. Y... Voy a ir así. Vale, vale. Ok. Voy a sacar doble ultimate. Quiero estar bien seguro de poder ganar. Porque... Si puedo... Puedo, pues, ¿no? Miércoles. Maldito Meliodas sacó ultimate tan rápido. No sé cómo hacer ultimate tan rápido. Bien, por favor. Atácame, atácame. Vale, vale. Uh, menos mal. Pensé que la Diene iba a usar postura. Si usaba postura ya iba a perder. Oh, oh, oh. Oh, qué maldita sea es esto. Ah, vamos. Uy, no llego. No llego. Carambas, miren. Carambas. Me está presionando mucho. Ay, miércoles. No. Ya. Uy, mío. No sé ni lo que estaba haciendo. No sé ni lo que estaba haciendo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Uf, menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. En ese momento. Sentí el verdadero terror, gente. De verdad que sentí verdadero terror. Vale, por si acaso mejor lo muevo. A ver, acá hay tres, seis, ocho. Son ocho cartas, ¿vale? Son tus últimas ahí. Bien, con esto terminamos. Vamos a terminar ya la partida. Vale, va a atacar con Van. Ok. Adiós, Elizabeth. No, me va a quitar Orbes. No te creo. No te puedo creer. ¿Cuándo está? Vale. Ay, no puede ser. Menos mal que la Ludociel va a eliminar el efecto a ese Meliodas. Uf. Así ya. Vale, adiós. Se le va el efecto. No me va a hacer casi nada de daño. Menos mal. No. No, 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 no. No le... No le limpies. No le limpies. Uf, menos mal. Le limpió al Van. No te digo que los bots. Y eso es que jugué un poco tranquilo, ¿ah? Yo iba a traer el Ultimate de Rimbora al inicio, pero a veces, a veces, porque si no es la vida, no le quitas tanta vida y se quedan con pixeles. Por eso lo digo. Lo digo por experiencia, más que nada. Muy bien. Ahora sí. Vamos así. Y ya está. Con eso terminaríamos la partida. Perfecto, gente. Hemos terminado con un número de partidas. 69 partidas. Ojo, con victorias consecutivas. Es un buen equipo. Este es el mejor equipo. Siento que es mucho mejor que con Meliodas Traidor. Yo subí un video con Meliodas Traidor, pero con Ludo Margaret. He visto que es mucho mejor. No. No, 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 no. ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo? ¿Pero cómo? No te creo. ¡Oh, menos mal! Yo estaba diciendo, por favor. ¿Cuándo estas se van? Dime que no estabas E6. Si estabas E6, loco. Menos mal que Rimuru con ese tipo de abismo. Lo que hace es este... Recibimos menos 50% del daño. Así que... Bien, por esa parte al menos. ¡Ya está! Bueno, ahora sí, gente. Con eso terminamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Casi, casi me lo voltea el maldito bot. ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente. Con eso terminamos este video. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. 69 victorias consecutivas. No sé hasta cuánto llegaré. No sé quién será el afortunado que me lo va a quitar. Y pues nada. 105 puntos es lo bueno. Es por eso que estamos rankeando. Por eso estoy haciendo este video de paso. No traigo muchos videos BAB cuando estoy en pleno rankeo. Y estamos ahorita en el puesto 10.800. Estamos ahorita en el 6. Bueno, hasta que se actualice esto. Y lo que voy a hacer es intentar hacer más partidas. Ojalá siga con la misma racha. Y subiré. Bueno, gente. Yo me pido de este video. Nos vemos. Hasta la próxima.